Muchísimas gracias por estar atendiendo una vez más a la petición de la Asociación de Vecinos con la Centro. Sabemos el trabajo que tenéis, pero siempre os tenemos que tener en la alta consideración porque nos escucháis siempre para dar a conocer las actividades de cualquier programa que vaya a poner en proyección la zona centro. Y en este caso es la programación de Navidad. Como todos tienen el programa puntualmente con horas y con días, pues yo voy a hacer un resumen de las novedades que el programa de Navidad tiene este año. Son unas cuantas y importantes, aparte de mantener las clásicas porque también hay que mantener siempre lo que es el inicio de esta asociación. La primera novedad que tenemos es que hemos denominado Navidades Solidarias y hemos hecho la petición a todas las personas que consideren, incluidos en todos nuestros socios, es de que tengan a bien de traer material escolar. Es una petición que una ONG nos ha hecho, una ONG religiosa, para que son exclusivamente para niños. Lo que estamos pidiendo es para niños porque son los que les hace falta este material. Hemos pedido mochilas escolares, hemos pedido algún cuento que otro para también entretenimiento y lo que pueda ser lápices, bolígrafos, plumieres. O sea, todo está relacionado con el colegio. No importa que no sean socios. Si ellos quieren traernos algo que tengan en casa que esté semi-usado y las mochilas y todo, no le den ninguna utilidad, pues esta asociación lo enviará a la petición que nos han hecho esta ONG para que sí lo disfruten estos niños que están necesitados y además carecen de este material. Esto es una novedad que hemos incorporado en nuestro programa. También tenemos que resaltar por el esfuerzo que hacen Pepe y Nieves para traernos siempre los viajes que ellos realizan, los graban, además es que los ponen en escena con música incluido y luego lo proyectan aquí en la asociación. Este año va a ser un recorrido por el Himalaya. Son, vamos a ver, actividades que no vamos a ir al Himalaya, pero que las podemos ver a través de esta proyección de Pepe y Nieves. Esto es el miércoles a las cinco y media de la tarde. En la siguiente es totalmente nueva. Tenemos un taller de memoria y este taller, que es lo que va a comentar al final Roberto, tiene una afectación enorme. Tenemos muchísimas personas incluidas. El coordinador es Roberto y ellos van a ser un árbol, pero no un árbol de Navidad, pero se denomina el árbol de la memoria. Es el árbol que estamos… es original, no es un árbol al uso, pero yo pienso que va a ser muy bonito. Va a estar instalado aquí en el tablón de anuncios que tenía antes el ayuntamiento cuando estaba aquí ubicado, aquí en Valcentro, en la primera planta. Lo vamos a inaugurar el día 18. Está hecho exclusivamente por las personas de este taller y él os va a decir en qué va a consistir. También este año hemos hecho otras veces una proyección de película para niños y este año vamos a hacer cuentacuentos, pero con carambola. Es decir, los niños van a jugar con los payasos y después van a tomar su chocolatada. Siempre hemos hecho diferente, pero este año ellos queremos que tengan un papel importante independientemente de otras actividades que también están organizadas para los niños. Lo de Coprodeli ya viene siendo habitual, al menos desde hace nueve años. Ellos nos demandan a mediados de marzo y luego ya en septiembre se ponen en contacto con nosotros, puesto que Valdepeñas es solidaria. Ellos están muy contentos con Valdepeñas y desde Madrid se desplazan para poner el mercadillo solidario que es de exposición y venta. Todo esto, como sabéis, son de países subdesarrollados. Están con el material de Perú, de Ecuador. Fundamentalmente Perú y Ecuador es casi lo que se van a vender. Son manualidades y aquí también hacemos una llamada, puesto que el regalo original que buscamos, que normalmente no lo encontramos, pues allí posiblemente lo puedan encontrar. Aparte de alimentación, como es el azúcar moreno, como son los chocolates, los cafés, los cacaos, que también vamos a tener. Y esto, bueno, pues sabemos que todo el dinero va a estos países y luego ellos nos informan qué es lo que van a hacer y van a trabajar con el dinero que recaudamos. Sí que tenemos puntual información de que ese dinero no se pierde, de que ese dinero se utiliza y que además hay ingenieros, arquitectos y técnicos de españoles trabajando en los proyectos que luego hacen, como puede ser en la construcción de un hospital, colegios, el agua que es fundamental para subsistir ellos. Pues sí que a través de los arquitectos y los ingenieros españoles yo tuve la oportunidad de conocer a alguno con su director en Madrid, en una asamblea general que hubo. Fuimos invitados y allí tuve la oportunidad de presentarlo y ver el trabajo que hacen. Por lo cual sabemos que no estamos trabajando en una forma sin saber qué es lo que hacemos. Y eso, pues una vez más, hacemos llamada a la solidaridad, que nos compren, que nos visiten. Estaremos en la Vera Cruz desde a partir del 27 al 30 y luego del 2 al 4. Y luego pues están las actividades, lo que es la entrega de los premios, de los diferentes concursos que vamos a realizar. Y el día del vino, que tendremos también un recital de villancicos a cargo de Alma Rociera, pues ahí se entregarán los premios. Y bueno, pues nos tomaremos el clásico vino, el polvorón y bueno, pues el chorizo, el salchichón y lo que buenamente podamos disponer. También estáis invitados, todos los medios de comunicación, sabéis que lo agradecemos, que vengáis a tomar un vino con nosotros. Y haremos el brindis para el año 2015, que al menos el trabajo sea lo fundamental para las personas que están en paro. El curso este es de memoria y de escritura. Entonces, la profesora, la señorita Victoria Camacho, recuerda y hace de que las personas que lo integran se ven los distintos estilos literarios. Y además, para esta fiesta, organizó un árbol de la vida, que consiste que cada uno de los integrantes de este curso trae una fotografía muy querida de su vida, la presenta y hace alrededor de ella, en una cartulina, las distintas vivencias que tuvieron en su vida esa fotografía. Ahora, eso es lo que presentamos como árbol de la vida, que es la vida misma de cada uno de los integrantes de este curso. Eso es todo. Después tenemos también otro curso, que es el de lectura, que también tenemos 15 lectores, que eso ya ustedes lo conocen. Y bueno, yo otra cosa que quería destacar, esto para el público que va a ver este noticiero, es que la función que cumplen las asociaciones de vecinos, cumple una función social importantísima, porque es el nexo entre la clase política y el pueblo. Esa es la función de las asociaciones de vecinos, que son merced al esfuerzo de todos los socios, que nos ponemos a disposición de los ciudadanos, que es la única forma de llegar más en forma efectiva a la clase política y a los sectores de poder. Por eso quería destacar eso y que invitar a los vecinos que se asocien a la asociación de vecinos, porque ahí van a tener un ámbito donde poder desarrollar su intelecto y además poder desarrollar sus inquietudes con respecto a las autoridades. Bueno, eso es todo por ahora. Al de Barrios, en donde vinieron a decirnos todo lo que el ayuntamiento en la anterior reunión, hicimos una serie de peticiones que consideramos importantes para toda la zona centro, que es nuestra responsabilidad, y vinieron a explicarnos el trabajo, las cosas que se habían hecho. Otras no se han podido hacer, pero nos han dado el compromiso de que en la siguiente reunión ya nos traerán, si ha de ser posible, el 100% de peticiones. O sea, quiero decir que mantenemos reuniones y hacemos llegar todo lo que es los vecinos. Hay cosas importantes y a ellos les viene bien. Lo que tratamos anoche eran temas un poquito serios y aquí estamos para ayudar en la medida que se pueda. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Os esperamos a tomar el polvorón, a tomar el vino, aunque solo sean cinco minutos, porque si estáis trabajando todo el año con nosotros, pues también es de recibo que estáis tomándolos un vinillo.